Uno de los programas más populares de la actualidad es Hexatlón, que gracias a la variedad de competencias ha conquistado la atención del público que no se pierde ninguno de los episodios. Hace poco en la emisión se vivió uno de los momentos más insólitos de su historia, ya que las cámaras captaron una escena que resultó paranormal para muchas personas del público que notaron el evento. En el reality show de TV Azteca algunos participantes contaron que ocurren fenómenos sobrenaturales dentro de la cabaña, e incluso Patrick narró a sus compañeros que una vez no se podía mover ni hablar en su estancia en el lugar, algo que jamás había vivenciado. Asimismo, otra de las participantes que contó su experiencia con lo paranormal fue Carmelita, quien confesó que vivió momentos genuinos de terror al ser, atacada por un ser, que no se sabe qué es o dónde está. Finalmente, como una especie de burla de lo inexplicable, un evento extraño quedó registrado en las cámaras de televisión, ya que en una escena de Hexatlón se puede ver que hay un dispositivo en las escaleras afuera de la cabaña mientras el equipo rojo platica, pero de repente desaparece. Mira el sorprendente video a continuación, y tú mismo juzga lo que sucedió. El momento en que desaparece el dispositivo, sin duda, un pequeño susto que se llevaron los televidentes al percatarse de la aterradora escena, ya que en temas de cosas paranormales es muy poco lo que se puede afirmar o negar. Con información de e-consulta, YouTube y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!